El baúl de Sebastián, aparta hoy la ropa de tus niños y sácalo el 20 de diciembre Presenta el análisis de las grandes ligas del béisbol con Gregorio Campiluque Realmente una serie muy pareja, los dos equipos mi respeto, son equipos muy completos, tienen todas sus posiciones cubiertas Y sobre todo un buen picheo de ambos equipos, en lo particular yo no tengo ahorita favorito Tú sabes, yo soy yanquista, toda mi vida lo he sido, no lo niego, me dan mucha carrilla porque cuando no califica a los finales Pero no importa, pero hay que reconocer en este caso, si tú me pides a quién le voy, me gustaría más que ganar a Boston Pues el equipo de ellos, sobre todo el manager que tienen, una persona muy joven, primer año en ligas mayores Y que vaya ya con eso, el estar en serie mundial, pues ya realmente es algo muy bonito Imagina si él gana la serie mundial, pues sería fabuloso Pero considero que va a ser una serie muy pareja, los dos equipos tienen todo, bateo, picheo, como te dije Y tienen hambre de ganar, pues me gusta realmente, lo veo un poquito más completo Un poquito más completo, creo yo que cada uno de sus peloteros está bien cubierta su posición Y creo yo, en lo particular, lo poquito que conozco, creo yo que Boston va a ser el ganador Puedo equivocarme, como todo el mundo, ¿verdad? Pero si tú me dices a quién le va, pues yo le voy a Boston El baúl de Sebastián, con lo mejor de la ropa infantil en ambos nogales, presentó El baúl de Sebastián, con lo mejor de la ropa infantil en ambos nogales, presentó